Ese tema no lo escribí para Manuel. O sea, ese tema cuando lo escribimos yo no tenía a Manuel Turizo en mente. De hecho, no había ningún artista como que en específico. Simplemente dije, vamos a hacer una bachata y el día que me senté con Manuel, un día me llama Manuel y me dice, bro, voy a estar en el estudio a las 3 de la tarde, si puedes pasar para, no sé, para platicar contigo y muestrarte mi proyecto, a ver si tienes algo que me puedas mostrar. Yo llegué al estudio y él estaba con su productor ejecutivo, con Slow, y yo le muestro un par de canciones y entre ellas le muestro la bachata. La bachata, o sea, tal cual lo que tú escuchas con la voz ahorita de Manuel, fue lo que yo le mostré, sin la voz de Manuel, obviamente con la voz de Ríos, que fue con quien escribí la canción, y Manuel la escuchó y Manuel se levantó y me dijo, wey, este es el tema, y Slow también le dijo, bro, tienes que grabar esa canción.